nada en el plato por bus hola amigos bienvenidos a nada en el plato por bus hoy vamos a cocinar un crujiente de huevo y setas está tremendo los ingredientes los tenéis por aquí he adelantado un pasito vale he batido tres huevos que sean bien frescos estos en concreto y os lo voy a decir son de lugo son gallegos y cien por cien os doy que son de allí así que un saludo a la gente de allí de lugo tres huevos lo batimos muy bien yo lo he hecho ha sido los he batido y al mismo tiempo hay que echarles una cucharadita así pequeñita o sopera vale eso es a gusto de perejil en mi caso tenía un poquito perejil pues he hecho un poquito perejil y he hecho también perejil fresco que tengo también en casa para complementarlo a la cantidad vale ajo veis esta cucharadita pues la echamos y ahora la voy a remover bien ahí podía haber hecho abajo fresco sí pero en este caso tiene que ir este ajo así porque se congenia mejor y está mucho mejor vale otra cosita cebollino esto se opciona este bollino fresco de cebollino fresco he utilizado tres gramos más o menos pues si utilizáis cebollino en polvo pues utilizar media cucharadita vales pedazos a igual a gusto vale guau como queréis hacerlo vale eso lo remuevo también muy bien un poquito de sal ya pimienta a gusto creo que se me ha ido un poquito a la mano pero bueno eso como es para mí una vez que ya tenemos ahora sí los huevos que ya está toda esta mezcla preparada lo que vamos a hacer es lo siguiente es voy a seguir los ingredientes champiñón he cogido una bandejita son 250 gramos pero no vamos a echar todo acá todo el champiñón aquí vamos a yo creo que no para más tres tortitas más o menos depende también de mi grosor de la sartén y depende del ojo que eche cuando he hecho la mezcla vale entonces he utilizado una 10 unos 10 láminas de este champiñón vale el cojo de una bandejita de 250 gramos que la verdad que está bastante bien digo vale para otro más variedad el perejil lo voy a quitar ya que es lo que os he dicho tomates utilizo podéis utilizarlo bien el tomate concentrado que venden los comercios pero yo en este caso he preferido hacerlo con tomate natural dos tomatitos pequeñitos lo que he hecho ha sido triturarlos muy bien vale los he triturado aquí les he metido una cabeza de ajo un rollo un poquito más pequeña que esta vale se ha metido lo he triturado muy bien y he conseguido pues esta mezcla que estáis viendo que mirar qué pinta tiene para que no te quede tan si te queda muy caldosito muy líquido pues le he metido una cucharadita de maicena o harina de maíz vale para que coja esta destruye y luego ya si bien batidito para que no nos quede ningún grumo ni nada aceitunas un bote de aceitunas que me sube sobre unas poquitas que esas por bueno con un refresco pues no vas a ganar experiencia y utilizo unos 70 gramos más o menos han sido de no 70 gramos de aceitunas corta las he cortado ya en rodajas que vienen enteras pues se cortan rodajas más o menos a ojo hay unas 22 22 aceitunitas ha sido cortado y ya está que más me faltan a las tortitas dos tortitas nuestras tortitas y lo que he hecho ha sido el tomatito éste lo he untado con el pincel y ya lo tengo preparado un poquito de aceite de oliva guay de ese virgen extra super guay que tenemos y ahora echamos un pelín vamos a calcular voy a echar yo creo que así como me ha pasado también sabes qué pasa que mi sartén está hecha un polvo y bueno eso lo echamos ahí una vez que hemos echado eso vamos a hacer lo siguiente echamos y al mismo tiempo ya nos ayudamos para empujar nuestros nuestra mezcla vale uno por aquí y mira si lo que os he dicho me lo voy a utilizar ya he dado la vitro hoy vamos a echar las aceitunas y ahora que se vaya haciendo un poquito cuando veis que está ya más o menos así lo que hacéis es los bordecitos lo vais moviendo un poco veis que más o menos está cogemos nuestra tortita y la vamos a echar vale y ahora lo que hacéis es ayudaros con la mano con mucho cuidado de no quemar se echa así y se cocina un poquito así después de dejar unos segunditos que se haga bien lo que hacemos es poner un platito y le vamos a dar la vuelta eso no pasa nada que se nos ha quedado pegado ahí porque no lo he hecho bien pero se va a quedar luego vale lo que voy a hacer es tapar mi destrozo esta tortita va a quedar un poco destrozada pero ahora se va a coger otra vez porque lo que hago es que esto que se ha quedado pegado pues lo presionó muy bien y se nos va a hacer cuando hagamos la otra parte y ahora ligeramente lo que tienes que hacer es ayudaros y echar igual que se vaya haciendo poco a poco ya ha salido la otra otra y cuando más o menos veis que tiene este colorcito la saca y vale que no se os queme que he hecho he echado la otra mezcla que lo poquito lo que el otro que quedaba y ya os he dicho que aquí depende de vuestro tamaño de sartén de muchas cosas entonces jugada para dos lo que he hecho la mezcla que yo he hecho ahora mismo me da para dos elaboraciones a ver tenemos más aceitunas más champiñón que nos quedan por aquí a eso sí hay que limpiar este está sin limpiar y sin lavar real me queda más bandeja de champiñón lo único me faltan son más huevos así que por los huevos que no queden así ya sabéis le echáis otros tres huevos y hacemos más una vez que lo tenemos así ya veis que está teniendo ese colorcito que se está haciendo pues ya sabéis le volvemos en la misma operación así que voy a emplatarlo ya este le doy la vuelta y lo que hago es igual lo estrujáis muy bien para que se quede bien impregnada toda y luego le damos la vuelta como antes hemos hecho echamos un poquito de aceite y esto estaría listo y me falta que igual lo que hago es ahora que está caliente voy a que se me ha ocurrido ahora llamarme ratón pero es que la verdad es que no puedo algo que encima está calentito y va a quedar de maravilla esto y ahora sí lo que hago es que directamente voy a hacer esto como cruje le voy a dar la vuelta el rollito y ya lo tendría vale y luego lo que voy a hacer es darle un golpecito para que se me quede toda esta parte pegada al rollito vale pero vamos a dejar así cuando los tengamos ya hechos los rollos echamos un poquito de aceite y por el borde que hemos hecho lo apoyamos en la sartén para que para que se nos selle y con mucho cuidado lo vamos a sacar y ya estaría para emplatar listo para comer qué pinta tiene lo acabo de cortar y sinceramente tenía razón cuando dije que había que echar ese quesito y mirad qué pinta tiene ya he visto que he visto que lo he estado bien mira qué monada ha quedado ya estaba frío porque antes estaba calentorro y mirad le he decorado de esta manera que creo que queda bastante bien perdonad el desorden porque no lo he limpiado todavía voy a la carrera voy a coger me puede el queso voy a coger este lo siento pero madre mía esto mirad no gotea nada no cae nada va por vosotros y bueno como sé que me voy a liar y sé que voy a morder bastante os veo la semana que viene quiero que voy a intentar masticar bueno si venga voy a decir qué tal está sinceramente el toque de tomate las especias que llevan luego lleva también las aceitunas la vez que es una combinación brutal lo dicho que ya no aguanto más como diría la cancionesa obvio la semana que viene meteos en ti todo esto lo que hay por ahí y lo queréis ver hasta luego amigos